Voy a contarles un hecho curioso que aprendí esta semana, del cual nunca me había dado cuenta. En Apocalipsis 21, 22, dice que no vio templo en la Nueva Jerusalén, pero en el 7, 15, dice que los salvados entraron en el templo. Tratemos de entender este asunto en el video del día de hoy. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Título de hoy, El Templo de Dios. Voy a leer de Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, ¿cuál es la función del templo? Nosotros sabemos claramente por el libro de Hebreos que en el cielo Dios tiene un templo original y que aquí en la tierra mandó construir el templo del desierto. Nosotros somos su templo y tenemos en templo una iglesia donde vamos a adorar. ¿Qué función tiene un templo? Bueno, dos. La primera, la adoración. Esa es la parte principal. Adorar, adorar y dar gloria a Dios. Un concepto que nos conecta con la realidad de una deidad, con la realidad de un Dios Todopoderoso. Porque la adoración es lo que permite al ser humano comprender que existe un Dios creador del cielo y de la tierra. Pero el segundo punto, después de que el hombre pecó, es que dentro del templo, que solo había adoración, se incluyó las líneas y los símbolos del proceso de salvación para salvar al ser humano. Miren lo siguiente. En Apocalipsis 7.15, el autor dice lo siguiente. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este capítulo 7 se refiere a ese gran ingreso de la gran multitud que nadie puede contar, salvados en el cielo. Y dice, les sirven en el templo día y noche. Pero en el 21.22 dijo, yo ya no vi en ella templo. El capítulo 7 cronológicamente está ubicado en un espacio de tiempo y el 21 está en otro espacio de tiempo. ¿Qué es lo que hay aquí? El proceso de adoración volverá a lo que realmente era. En el templo se vio el proceso de salvación. ¿Se acuerdan? Todos los elementos del templo que definían y delineaban que Dios tuvo que venir a salvar al ser humano. Pero en Apocalipsis 21 ya no existe ese proceso porque ya estaremos salvados. Ya no solamente habrá pasado el milenio, ya se ha restaurado la nueva tierra y ahora bajo unos nuevos lineamientos volveremos al plan original, el plan de la adoración, el plan de estar con Cristo. El centro de la adoración es el Dios eterno. El centro de la adoración es Cristo y su obra salvadora por nosotros. El centro de la salvación es la obra de un Espíritu Santo tocando nuestro corazón, los tres juntos trabajando todo el cielo, interesados en que tú y yo seamos salvos. Por eso volverá al plan original también el uso del templo. Y se acaba todo el recuerdo, las cosas viejas pasaron, todo el recuerdo de cómo Dios nos salvó quedará solo en nuestra memoria. Por eso hoy entra en esa adoración una vida en la que tú y yo, con todo lo que tenemos, con nuestro trabajo, con lo que tengamos, con lo que Dios nos ha dado en nuestra mente, solo con el acto y el firme propósito de adorar. Oremos, buen Señor, muchas gracias, gracias por ser bueno y permítenos adorarte con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.